El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que Cuauhtémoc Blanco puede ser candidato a una diputación federal por representación proporcional por la coalición sigamos haciendo historia, pero que tiene que renunciar al cargo de gobernador de Morelos. A ver, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que va a perder el fuero y ¿qué cree? Pues le hace así. La mayoría consideró que la prohibición para contender por una diputación sólo aplica para diputaciones de mayoría relativa, pero ordenaron modificar el proyecto e incluir la condición de un mandatario estatal, pero tiene que renunciar al gobierno del estado de Morelos. ¿Y a quién poner que no destape ahí la cloaca? Complicado saber. La senadora Lucy Mesa, candidata del PAN, PRI y PRD al gobierno de Morelos, celebró la sentencia del Tribunal del Poder Judicial que prohíbe a Blanco ser al mismo tiempo gobernador y candidato a diputado federal. Lucy Mesa dijo que con la decisión del órgano electoral gana el pueblo de Morelos. Consideró que él deberá de rendir cuentas por todo el daño que le ha hecho a la entidad. Mesa celebró que también se haya evitado que el actual mandatario conserve el fuero que tanto teme perder. Pues sí, a ver si ahora sí se echa una cuautemiña, ¿no? O va a la puerta del tribunal y hace así, levanta la patita como perro, payaso.